Presencia en el estudio de Rocío Dulcal, un artista que definitivamente no necesita de presentación. ¿Es la segunda vez que viene a Colombia, Rocío? La segunda vez. Bueno, ¿y por qué tenía un poco abandonado este mercado colombiano? Hace como 11 años que no viene. Es verdad, sí. Pues sí, es verdad. No lo sé, en realidad, porque dentro de todo ese tiempo he hecho muchas cosas en España y por otros países. Lo que pasa es que yo creo que aquí ha habido un pequeño lapsus que no ha llegado de todas las películas y todas las cosas mías. Pero esta vez, con este motivo de las canciones mexicanas, pues aquí me tenéis y espero que no pase como antes, de tanto tiempo sin venir. Necesito que me digas si me quieres Yo realmente estoy de ti enamorada Y si piensas engañarme, no lo hagas Otro engaño no resiste el corazón Que te quiero Tú bien sabes que te quiero Y quererte más mi amor es imposible Hoy mi corazón por eso está muy triste Al no ser correspondido por tu amor Yo necesito saber Yo necesito saber Si tú me quieres Si no me puedes querer Diferentamente No lastimes denine No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti, yo te haré feliz si me dices sí No te haré feliz si me amas tú, si puedo ser tu amor No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más, no lastimes más, no lastimes más Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti, yo te haré feliz si me dices sí Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor